Empecé a hacer judo a los 9 años en verdad por mi hermano que había arrancado él y lo acompañé de su primer clase y a la segunda arranqué primero porque era muy compinche y segundo porque me gustó la forma de dar la clase del profe. El primer torneo importante al que fui fue el sudamericano que se hizo justo en Buenos Aires por eso tuve la chance de poder estar y bueno yo no tenía mucha idea de lo que era un torneo de esas características y se fue dando, fui ganando una lucha u otra y bueno llegué a la final me acuerdo que estaba perdiendo y faltando muy poquito termino dando vuelta a la lucha así que fue una linda experiencia y haber podido vivirla acá con mis seres queridos la verdad que estuvo buena. Estar por tercera vez en un juego olímpico creo que es algo muy lindo, muy importante desde el punto de vista de decir bueno uno va marcando una continuidad no es que llegó a uno de casualidad ni mucho menos eso a mí me pone contenta porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien tanto yo como mi equipo del trabajo así que uno aprende así también a valorar un poco más el lugar en el que está así que contenta de poder estar la idea es disfrutarlo y obviamente estar ahí y dar lo mejor posible en la competencia. Para cualquier deportista amateur es lo más importante donde uno puede llegar, es lindo porque aparte hace que uno es, o sea en todas las competencias uno compite por su país y por su bandera pero en los juegos es como que todo está mucho más a flor de pie, es como que tiene mucho más de espíritu digamos patriota que las otras competencias que creo que eso lo hace diferente y lo hace más lindo también. El sueño desde lo deportivo creo que es una medalla olímpica si bien me han dicho pero ya tenés una bueno será otra qué sé yo así que creo que para cualquiera es un sueño cualquiera sea el color como te decía es un sueño y es re importante llegar un juego una medalla obviamente que es lo máximo que uno puede aspirar y desde lo personal no sé que se vayan dando las cosas tal vez desde el punto de vista médico que es lo que yo decidí hacer que poder tener trabajo de eso y estar bien con eso el día de mañana y bueno intentar no alejarme de la parte deportiva para ayudar a los que están más abajo